Hola gentecillas, estoy aquí, soy Zen Master, con un nuevo vídeo de Far Cry 3, sé que ya ha salido el 4, pero me da igual, no tengo dinero para comprarlo, vamos a subir el Far Cry 3, la historia, en paralelo a la historia de Portal 2, vale, y a Freddy's, también, bueno, si eso tuviera historia, ya me entendéis. Y puede que a vídeos de Skyrim, no estoy seguro a esto último, vale, primero ni siquiera he jugado todavía, vale, a lo mejor ni siquiera puedo subirlo porque es fatal. Pero bueno, ya veremos, por ahora vamos a hacer los Far Cry 3, y vamos a empezar la nueva partida, porque ya tengo yo empezada la mía, que me he pasado entero prácticamente. Pues... No, te voy a guardar a 2. ¿Maestro? No. ¿Superviviente o guerrero? Yo soy muy malo en juegos de tiros, así que voy a meterme en superviviente, vale. Yo creo que está bien. Pero volverme un poco en aventurero, es demasiado fácil. Espero superviviente no sea tan fácil porque me... Jungla, correr, casa, tatau, mamá, jungla, cargando, hombre, amigos, despierta, locura. Lamer, he visto lamer. Lamer qué, un helado. Mirar, mamá. Locura, correr, correr, cargando, cargando. Novia. Ah, tantas palabras. In another moment... Ya sabido, Alicia fue en su barro, sin pensar ni un segundo. ¿Cómo podría salir de nuevo? Chon, 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 chon. 40 FPS, lo mejor lo ves. 30 FPS. Me está yendo a 32 FPS. ¿Vale? ¿Vale? Quiero que miréis... Calidad del vídeo. ¿Cómo está esto? ¿Vale? No sé qué queréis que os diga, pero... Esto, o sea, me está yendo a 30 FPS. ¡Por favor! ¡Lo tengo al mínimo! O sea, no puedo ponerlo más bajo y me está yendo a 30 FPS. Ubisoft. Me cago en todo. Yo sé que el ordenador es malo, pero... Lo estoy poniendo al mínimo. Ese Far Cry 3. Mi ordenador es más nuevo, me parece. Sí, más nuevo mi ordenador que el juego. No me jodobes. Ubisoft, por Dios. Tenía ganas de decirlo, lo siento. Sigamos. Vamos, vamos. Vamos a darle a la fiesta. ¡Sujete a la puerta! ¡Eh, Jason! ¡Vamos, entra! ¡Estás loco, Jota! ¡Aprendí del mejor! ¡Sí! Chicos, estáis muy locos, ¿eh? Saltar de aviones... Volar... Como pájaros... Menuda locura... Y no he empezado con eso, estupego. Un teléfono muy bueno. Bueno... ¿Qué tenemos aquí? ¿Grant? Y Jason... De California. ¿Eh? ¡Dios, trito! Bueno, espero que vuestros papis... ¡Qué músculos, eh! ¡Qué venas se demarca ahí! ¡Eh, Ben! Se supone que tengo cuerdas en las muñecas, ¿no? O sea... Como él. ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? ¿O qué los cojones los pongo yo? Mírame. Mírame a los putos ojos. ¡Eh! ¡Cabrón! Mírame a los ojos. Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. ¡Collo de una puta vez! ¡O muere! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no te ríes como te rías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás... Ahí arriba... Creías que... Tenías una oportunidad. Es asco, caras, asco. ¡Eres el puto cielo! Sabas que tenías el dedo en el camillo. Pero, hermano... Aquí abajo. Dios, qué... Uh... Aquí abajo. ¡Uh! Me puede nervioso ver bicho, lo siento. Te has dado contra el suelo. ¡No me digas! ¡No me digas! Está bien, voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú, mua, y el duro de tu hermano, nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta Deja de asustar a los reyes, ve a ocuparte de los que ya nos sirven Hola Hoyt Espero que hayan muchos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos Chao, adiós Sois un puto coñazo Ahora me doy cuenta de que ese que ha hablado antes era Hoyt No lo sabía, la verdad es que vi el juego Mira tú Y no te ha oído el guardia ese, ¿no? ¿Qué me estás soltando? Si no tenía ningún tipo de cuerda, tío Creo que no Encontremos a los demás Sí Estoy en ello No, no, no se nota que ya no estáis atados ¿Qué coño? Eh, a ver si os calláis, joder Pues monedo guardia de mierda ¿No? ¿Que se ha muerto con eso? Monedo guardia de mierda, ¿en serio? ¿Que es bambú? Que ni siquiera es de hierro, vamos a ver ¿Se parte antes de eso que su cráneo? Creo, vamos Nunca me he puesto a partir bambú, pero ¿Sabes? No creo que aguante más hueso, ¿sabes? Que eso Lo duro mucho, ¿vale? Pero bueno Sí, solamente nos has escuchado a un tío súper loco Después de estar fumados todo el día Y ya no son paracaídas Seguro que estoy bien Juntos No tengo más tan rápido No veis que yo soy un nenaza que no Siempre tengo que ver esto Y siempre soy yo el que se puede acuerdar a los dos hermanos Esto es una puta mierda y estoy rejado Mira, a ver Bueno, tuto, ya Ya no se ha ido, así que pase Llevo gachado todo el rato, pero... Vale Creo que podrían vernos perfectamente Pero bueno ¿Ha visto cómo has matado al otro? Yo creo que si te acercas a ese retoce el pescuezo Tenemos un arma y un machete No sé Puede que nos hagan falta en algún momento, ¿sabes? Por F-Liter Sí Dios, 19 FPS 16 FPS, pero bueno No sé Dios, 15 FPS Por favor Juego de mierda, ¿eh? O sea Por lo menos va fluido, ¿sabes? O sea Va a 17 FPS Pero va más fluido Que el Minecraft Ah, no sé ¿Han dado por culo? ¿Qué ha sido eso? Vale Ha funcionado No sé quién eres Vámonos Vale Ahora voy ¿Has dicho espero que una stripper? ¡Qué mierda, tío! ¡No! O sea ¿Qué va a hacer una stripper ahí, tío? O sea ¡Ay, Dios! Una duda JJ JJ A Riley y a los demás sin tu ayuda Venga, tranquilízate Yo, señor, tú ya sí Vale No lo siento Lo digo en serio Oye, escúchame una cosa ¿Dónde te ha sacado el cuchillo? Porque no he visto que se haya robado a nadie Y creo que no hay ningún cuchillo así por aquí Y no se han dado cuenta Vale, vale, vale Sí, sí, sí Todo muy lógico Y no te ven Mmm, no Pero vale 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 Vamos a casa No sé Pero hay tíos allá arriba Y no me apetece Dos ratas Mmm No Te ven Pero vale Joder 14 FPS Pero por favor No No Por favor Lo que mejor No sé Me sorprende que es que Va A la 20 FPS Vale Pero es que antes iba a 14 Y va fluido Vale O sea, está entre 25 y 15 FPS Pero va fluido No le encuentro sentido alguno Vale No debería ir fluido Pero me alegro que vaya fluido Vale Prefiero que vaya así Que vaya todo el rato Se me peta todo ¿Dónde estamos? Nunca debes saltar yo solo Le prometí a papá que cuidarías de los dos Bueno, vamos a cuidar de nadie, majo Dice dónde está Riley Lo encontraremos Liberaremos Que alguien le dé una Que alguien le dé una hostia Tú Hermano Antes de que te pegue un tiro vas Dale una hostia Saca un mapa Seguro que me dice Dónde está mi amigo Porque es un mapa de papel Y lo sabe todo Es un oraculado Vale Qué lindo Tú no 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 me dejo en gana Aguanta, gran Aguanta Coge, deja de ti Aguanta Si ya está muerto Vale, corro ¿Me he quedado aquí? Oh, vale Ya Sí, vale Pensaba que si no llegabas Hasta un área específica No te detectaba A ver, es por tiempo Vale, vale No sé, nunca había parado Para comprobarlo Estas animaciones Luego no la vuelves a ver Nunca más ¿Vale? Eso es lo que Durante esta carrera ¿Sabes? No tiene sentido Me caigo Me caigo Como este de aquí El personaje más tonto Joder Dios Ya puedes correr Que hay un oso detrás De tuya Corre, corre Sí, sí, sí Tú corre Pero escala Corre, corre Que no llegas Me encuentro Oh, un cervatillo Me ha traído muñetazos Ok, no Hola Estoy aquí Ya no me veis Estoy en el costero ¿Y si me queda aquí? Ah, no, no puedo Vale Machaco, machaco, machaco Espacio, machaco, espacio Machaco, espacio Ya no Oye, una propuesta Si coges el machete Y te lo llevas Solo por si acaso Se te cruza otro tío ¿Y no tienes tanta suerte Como con este? Pregunto Vale, con el dibujo Que tienes Tiene que tener que haber caído Pero, ok Aquí, mira Ya te tienes que haber caído Pero vale Oh, que sorpresa No, 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 no Sí, adiós Ahógate Y nos haces un favor a todos Bueno, no Porque luego eres el puto amo Pero me da igual Ahora mismo le son mierdas Muérete, tío Ya te tienes que haber ahogado ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya, ya Está muerto Está muerto Está muerto A mí no me engañas No, no Ya estás muerto Ya estás muerto Ya estás muerto Cargando Cargando Hambre Correr Mirar Locura Novia La mermama Arma Despierta Despierta Casa Guau No, 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 no No, no, no Habla por calla Por rezo de guerrero La senda se va a llevar a mi corazón De la joven Sigue la sendida De la senda De la senda Y encontrarás La respuesta La respuesta ¿Estás despierta? Hola Niga Chulado ¿Estás despierto? Bueno No del todo Tienes el brazo Insensibilizado Para los Tatao Nadar en la tormenta Es valiente Pero tomar el sol En una playa con piratas Es una locura Tienes derecho A quitarme la vida Pero yo También te quitaré la tuya Soy Denny A ver, coge el puñal y se lo mete en todo el estómago Y se acabó el juego Porque vienen los demás y te matan a tiros Y ya está Lava, lava Con esponja y trapo ¿Qué pasa con mi brazo? Mi brazo no se mueve Han matado a mi hermano mayor Debo encontrar a mi hermano pequeño Y a cuatro amigos Ven conmigo Sin enseñar el muñe de fantasía Mua Solo tú te puedas ayudar Yo voy a liberarte ¡Con drogas! Yo siento mucho Pero este juego no me lo tomo en serio Yo los Farc no me los tomo en serio Y menos el Farc hay tres No Me encontraste en un río A punto de ahogarme Que es diferente Pero vale Creo que me llevas a la playa A hacerme cosas Es diferente Pero meh Traigo conmigo a Jason Brody El hombre que escapó del campamento De Vas con vida Tu huida Es una señal de que la batalla cambiará El pueblo necesita buenas noticias Más que quieras tú Entonces ¿Esta es tu gente? La isla Llama a los más fuertes Me llamó a mí Sus habitantes Los Rakia Me aceptaron Y ahora soy miembro de su tribu Llama a los más fuertes No Llama a los más fuertes Y luego Algunos Como yo Salen convertidos en los más fuertes Pero no llaman a los más fuertes Vale Sin duda Podría elegir a cualquiera Pero solo Siento algo por una vez Si, 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 si Toma Dinero para armas Ah Ah ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Es que nunca he disparado a nadie ¿Cómo decís en América? Siempre hay una Primera vez En América hay en todos lados, señor Pero vale La 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 Confidencial Laman a kit Personas Jason Brody Gran Brody Boddy no Brody Lo que sea Si, ya lo he visto Una de esas, por ejemplo O esto es el dinero que me han dado Pero vale Voy a hacer un pase rápido Para quitar las intras Uy Sí Lo que tú quieras No tengo dinero para más Pero vale Coño ¿Qué me falta? ¿Ya? Su fusil Tal, tal Ecopetas Tal Vamos a ver bloquearlo todo al fin y al cabo ¿Vale? Este juego Far Cryer's Deck Que lo consigues todo en En cuanto cierran los ojos ¿Sabes? Parpadear y Oh, ya lo tengo todo Acabaremos yendo con el arco recurvo Seguramente Con arco recurvo Un rifle De las torres de radio Si no No podré conseguir mercancía De las aldeas remotas Y créeme Tienen algunos juguetes Que te vendrían muy bien Que lista Un segundito Es que esto me pone muy nervioso Esto que este Vale Aquí se ¡Uf! Físicas De objetos Oh, Dios ¿Puedo tirarlo? Hay que tirarlo ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Tiene una báscula hueca Así mides tú las medidas ¿Eh? Con una báscula Hueca Kakite Kakite Que punta Sí, sí, sí Sí Terreno ¿Nos conocemos? Hola, yo soy Jason Bueno, soy Sein Pero Jason es Lo hice al revés Tenía que ver Da igual Comprendo Veréis que realmente Lo que hay que hacer en actores Es algo que puede hacer Actores niños de 5 años Vamos a ver Que sí A lo mejor no saben hacerlo La primera vez Pero que tú luego se lo explicas Tienes una cámara, ¿vale? Saca fotos de cómo lo haces Se lo explicas ¿Vale? Se lo explicas Y dices Mira, tienes que hacer Esto, esto, esto Empiezan a subir A todos los tors Y ya está A ver, te pego un tiro Hostia, pollo Le dan la cabeza Pero bien Pero bien Hasta luego El culete Pensaba que era un boli Pensaba que era un boli Gigante Un gigante O algo así ¿Sabes? Es el boli de Thor Sí No habla más fácil Para que te acostumbres ¿Sabes? Pues no está prácticamente rota Y nada Luego las demás No miras abajo Mira qué pasa Qué pasa Qué pasa Mirad Que, qué, qué, qué Mete no miras abajo ¿Por qué? Si puedes mirar perfectamente Tío ¿Qué ha pasado ahí? La, 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 la Cofecitos Es que esto es la cosa Lo abres Sacas una foto y dices, tienes que quitar esto Lo quitas, tienes que levantar ese interruptor Y girar ese otro Tan difícil es que no pueden hacerlo eso Tan retrasados son ¿En serio? Tengo que cogerse el cofre luego O sea, no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido No sé cuánto llevamos de tiempo Voy a grabar solo un rato ¡Que voy! ¡Wiii! Divertido, ¿eh? Ya está Bien Enséñame el mapa Esto... Un momento, ¿vale? Divertido, ¿eh? Bien Enséñame el mapa No, te hagas la diferencia de voz, ¿no? Y luego Divertido, ¿eh? ¿Qué pasa? Dios ¡No! ¿Qué haces? Dios mío! Poco, 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 poco Ahora Es el orden natural de las cosas. Mira el mapa y elige tu terreno de caza. No temas a tus instintos. La sociedad te enseñó a fracasar, no la naturaleza. Escucha, si quieres salvar a tus amigos, debes conocer la jungla. Las pieles y el cuero de los animales te permitirán llevar muchas armas y equipo. Si mezclas plantas, crearás medicinas muy potentes que te curarán, agudizarán tu percepción y mucho más. Ve, vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. No me interesan los coches, pero bueno. Si, no me interesan si cuando estoy yo. Vale. Ya voy. Voy, 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 voy. Me había fijado que había agua detrás. Ahí está el ciervo. He atropellado a un ciervo, quiero su piel. Ah, no es este. La piel de ciervo el goteo, me va a venir bien. No se puede hacer, pero me va a venir bien. Pues si me meto a creación... No, a soluciones. Ah, ya no puedo crear, vale. Voy a hacer primero la misión. 18 FPS, es en serio. Y va súper fluido, ¿sabes? No va con lag, nada, pero igual a 20 y 18 FPS no tiene sentido. Maravilloso, eso es maravillas. Maravillas mal hechas, pero hacéis maravillas. Bueno, a mí mientras no me vaya lagreado, que, o sea, me da igual que me vaya a pocos FPS mientras me va fluido, ¿sabes? Yo, en verdad, eres malo y tampoco puedo ir mucho. No sé, quizás la gente dice a la izquierda. Vale. La lateral roja. Esta. Sí, sí, le cae un cofre por ahí, ahora voy a cogerlo. Necesito un azul... Verdes voy a coger un montón, porque luego hacen falta. Está arriba, paso. Voy a subir por ahí y esto, sí, pero paso la misma. Luego las... Esto... Aquí esto, vale. Bien. Por aquí tiene que haber... Aquí tiene que haber más hojas verdes. Eso, es ahí. Vale. Sí, bueno, tal, 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 tal. Eh... A cazar. Muy bien. Ah, vale, sí, 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 sí. Tú puedes, venga. Tú puedes, venga. Sí. No sé cuánto tiene un de mochila. Buah, me da justo para otra piel más, ¿sabes? ¿Hola? Ah, está aquí, coño. 34026 nos copa. Qué asco. Sí, yo sé. Vale. Eh... Qué fecha esto, ¿sabes? Unas plantas azules están siempre en el agua. Vale. No sé con qué las ha cortado, pero vale. Manual... Flora... Tatatatatantan... Talalarantan... Vale. Pues vamos a... Dios, 14 FPS. Me está poniendo nervioso, en serio, verlo. Creo que durante... Creo que durante... Es que no, porque si deja de grabar no me entero, entonces. Yo iba a decir que iba a desactivarlo de los FPS, porque entonces si deja de grabar no me entero. Pero yo antes, primero cosas... Tiene menos daño, ¿sabes? Tiene menos daño, ¿sabes? No, paso. Quiero con daño. He obtenido, ¿sabes? Porque... No. Soy más de rifiutas al toque de pistola, así que... Equipar. Me sale ahora esto, ¿sabes? Eh, por ahí. Ah, va, está bien. Iba a saltar encima, ¿sabes? Tenis, traigo esas plantas y animales. Bien. Somete la naturaleza a tu voluntad. Yo te enseñaré. Ah, que ya... Me voy a decir una cosa que vamos a tocar. Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas. Bien, Jason. Encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque. Si tienes suerte, ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas. Creando cosas, podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas. Sí, una cosa más. Los tatau de tu brazo son el símbolo de que eres especial, de que tienes el alma de un guerrero. Así que recorriendo la senda, te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada tatau dominas una habilidad. Puedes aprender habilidades de tres ramas distintas. Ahora te enseñaré la eliminación. Hecho. Al ser más fuerte, con cada habilidad que aprendas, los tatau crecerán. Elige otra. Pues, yo quiero esta. Bueno, cada no uso mucho. Los tatau... Oye, Felipe. Vamos hacia el puesto de cerca de Amanachi. Tenemos a una de las americanas. Ven, ya verás qué fiesta. ¿Pero qué coño? ¡Lisa! ¡Hostia! Tenemos que rescatarla. Tú, ven. Pues, vamos a dejarlo por ahí. No, por el sitio, esto no tiene... Es que... ¡Ah! Tengo que hacerlo, ¿verdad? Sí, tengo que hacerlo. Acabas de terminar la misión, ¿sabes? Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island. Los piratas de Vass los usan para controlar la zona de alrededor. Así que vamos a luchar allí. Sí. En una lucha justa. Al rescatar a tu amiga, mataremos dos pájaros de un tiro. Estamos en guerra con paz. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Al conquistarlos para los Rakyat, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat. Los verdaderos Rakyat viven en el corazón de la isla. Los datados empezarán confiar en ti. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarlos con vida. Fuiste de aquel campamento. Sobreviviste. Es hora de luchar. Todos son desiguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí está la diferencia. Cuéntame más. Venga, puedo hacerlo. Como tú, yo también fui un forastero a ti. Pues este momento va a ser un poco más largo. No voy a hacer tan largo, pero bueno. Si te sea un poco de truco así esto. A ver si se considera hacer la primera. Dios, yo te he hecho. 11 FPS es mío. No te digo. No te digo. Quiero. ¿Puedes? ¿En serio? Sí, ya estoy viendo que hay un montón de habilidades. Me molestan bastante los... Pues dije que la piedra de ciervo sería para algo. Piedra de ciervo, ¿eh? Ya, habilidades, ¿qué? Si hay nuevas. ¿Por qué me pones...? Vale. Ya. Ahí ya es for... ¡Ah! Paso. Vale. Ah, vale. Se me salía planteando todo con eso. Ah, tenía que más balas. Pero el cofre estaba dentro igualmente. Voy a intentar hacer unos ingeos y no, pues me lo iba a tiro. Pues no voy a... Llevo ya bastante capítulo. Llevaré mucho. No sé cuánto llevo. ¡Dios! ¡7 FPS! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hostia! Sí, yo también. ¡No te voy a ganar más ahí! Agachate. Agachate. Y vuélvete a agachar. Y los agachaditos no saben bailar. Pero así, ¿no? Ah, pues da igual. ¿Verdad, tío? A mí me han secuestrado y todo, ¿sabes? Los perros son lo peor, ¿sabes? Lo que pasa es que si te ven los perros, pues no puedes eliminarlos. No, 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 nada. Tío, que no me han visto, pero vale. Lo bueno es que los tíos saben sin saber que yo estoy aquí. Así que voy a aprovechar eso. Y ya eliminarlos. Con eliminación, sí. Que me da más experiencia. ¡No! ¿En serio? Vale, fuera. ¡Caboy! ¡Vaya a hacer un sigilo, joder! ¡Vaya a hacer un sigilo, joder! ¡Bien, todo ahí! ¡Perrito! ¿Qué le gusta de esa animación? ¡莫 todos saquear! ¿Qué le gusta de esa animación? Apuntabilidad, vale Lo voy sacando esto por esto Muertes de arriba y todas estas cosas Pero por ahora quiero Esto Vale, pues vamos a terminar la misión Entrando aquí Por favor, termina ya No está aquí ¿Están atacando el puesto cercano a Manaki? ¿Dónde está la prisionera americana? La hemos perdido ¿Qué? Se escapó del lado a este de la puta isla Ya te contaré más cuando lleguemos allí Se escapó Jason, eres digno de los Tatau Digno de seguir la senda del guerrero Vale, no me toques Se ha puesto Dios Encontramos a tu amigo donde el colonizador El doctor está al oeste Tranquilo, es seguro Él te estará esperando ¿Al oeste? ¿Te ha dicho que amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros Te avisaré por radio Si averiguamos algo más Comprendo, vale Quiero dejar de llegar a la barra Ya así La tribu está muy impresionada Sí, 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 sí Vale Bueno, esto no lo puedo más Tío, qué falso Genialmente me los cargo a todos Después de recuperar uno La cosa es que cuando Cuando Ya, ¿no? Nada, voy a coger todas estas colfinables Y eso Vale Sí, 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 sí Lo que tú quieras Eh, venta rápida Bueno, sí Como si tuviera un chocamiento Sabes Munición Recargar inventario Sí No tengo nada Así ¿La pistola está en silenciador? No está en silenciador ¿La pistola está en silenciador? Sí Gracias Pues me voy a equipar esta ¿Qué quieres que te diga? Me gusta ir de sigilo Bueno, pues Vamos a dejarlo ¿Ya? Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Venga, así que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y bueno Adiós